Colombia consiguió que el Consejo Permanente de la EA se reúna, o EA, perdón, para examinar sus pruebas acusatorias a Venezuela de que permitía en su territorio campamentos y actividades de las FARC. La reunión felizmente se dio, gracias a la actitud de un diplomático ecuatoriano que comentaré en otro momento. Pero no mereció respuesta alguna de Chávez y su canciller más que una ruptura de relaciones. El que calla, otorga. Preocupante. Por contestación, ahora cuéntenme una de vaqueros, dijo el representante de Venezuela en la OEA. La olla podrida o con falsos positivos otra vez, dijo el canciller de Venezuela. Los de nuestros usuales de Chávez los respitió el dictador venezolano, que es mafioso, que es resentido, que es amargado, que está solitario, que es prepotente, que es autoritario, deshonesto, hipócrita, en fin. Pero ni una sola palabra respecto a los documentos y a los argumentos que presentó Colombia. Documentos gráficos, la mayoría de ellos, que sin duda cuentan con aporte y soporte de inteligencia satelital y norteamericana. Más allá de la que la propia Colombia dice que consiguieron desertores de las FARC o desencantados de las FARC, si lo quieren ver suave. Y que grabaron, supongo que jugándose la vida también, esos testimonios que lo revelan a la opinión pública mundial. Lo que desfiguró la intervención colombiana en la OEA fue la parte final y política de su representante. Pues no tenía necesidad alguna de arengar a Venezuela, por más que estuviese Venezuela en un camino equivocado. Ojo, es un diplomático el que estaba hablando el representante de Colombia. Es otro país, es un gobierno respecto a otro gobierno, es un estado respecto a un estado extranjero. No tenía necesidad ninguna de arengar, de exhortar, de evidenciar la situación venezolana. Eso es injerencia en otros asuntos. Espero que el pueblo reaccione, fíjense lo que pasa con la escasez de comida, el escaso nivel de desarrollo, el poco crecimiento, a pesar del petróleo. Todo lo que dijo el representante colombiano en la parte política era innecesaria. Era innecesario. Y le restó credibilidad a las pruebas de la parte documental. La exposición de Colombia tenía que limitarse a eso. No sé si estuvo en los planes del diplomático colombiano, pero arruinó su primera parte. Como quien diría, lo que hizo con las manos, lo borró con el codo. Pero aún así, hay una pregunta, o dos, que tiene que hacerse a la diplomacia colombiana. ¿Por qué no bombardean entonces Venezuela? ¿Cómo bombardearon Ecuador? ¿Ah? ¿Por qué? Si hace rato, meses, algunos años casos tienen pruebas documentadas y documentales, no de un campamento aislado que va, viene, se monta y desmonta, como el de Reyes de aquí 45 días, sino estables, fijos y operativos y movimientos de las FARC y sus comandantes en Venezuela. ¿Por qué no? ¿Cuántos somos un país de tercera? ¿Que nos bombardean, atacan e invaden? ¿Y Venezuela un país de primera? ¿Por qué no procedieron igual? Sobre todo cuando Uribe dijo, tras el ataque a Reyes, a una serie de diputados, que si se vuelven a dar las mismas circunstancias, el acta habría idéntico. Contra Ecuador, por supuesto. Pero no contra Venezuela. Porque ahí sí tienen capacidad militar de respuesta, ¿verdad? ¿O por qué otra razón es? Y la otra pregunta, ¿qué hay que hacerle a Colombia? ¿Cómo le va a explicar a la opinión pública internacional, si no es a su opinión interna, a su pueblo, a su gente, el haber guardado durante tanto tiempo esas evidencias, para utilizarlos en el momento que al presidente, que a Uribe le convenía, y no que a Colombia le convenía? ¿Cómo van a demostrar que esta era la conveniencia nacional, la hora adecuada y no tres meses antes? ¿Tres meses antes? Cuando no había la necesidad de hacer que Santos retome la política que él mejor representó. Si alguien era un claro representante de la política de seguridad pública o ciudadana que implementó, Uribe era Santos. Un alumno aventajado incluso. Santos mintió respecto a que periodistas ecuatorianos entrevistamos a Reyes en territorio colombiano. Lo digo por mi caso. En territorio ecuatoriano, perdón. Él dijo que lo habíamos entrevistado en territorio ecuatoriano. Lo digo por mi caso y por dos más que conozco. El de Rodolfo Azar, el de Arturo Torres del Comercio, Rodolfo Azar es de Teleamazonas, el de José Toledo. Los cuatro entrevistamos a Reyes en territorio colombiano. Y otras mentiras más, dijo Santos, el ministro de Defensa de Colombia. Espero que como presidente electo de ese país y en funciones dentro de poco, tome a la verdad como su lenguaje y no a la mentira. Por último, acaba de entrevistar a Steffi Spinn de Coavisa, al general Padilla del ejército colombiano, sin que él le responda una pregunta clave que ella le hizo. ¿Por qué Colombia, con toda la capacidad militar que tiene cerca de 440 mil elementos en sus Fuerzas Armadas y el apoyo de los Estados Unidos, nunca se ha planteado y peor ejecutado una operación aerotransportada, que de repente cope todo el putumayo, ya, fluvialmente y aérea? Es como el día de en Normandía, solo que es una operación aerotransportada. 10 mil elementos, para decir una cifra, ocupen el putumayo, o sea, ejercen soberanía en su frontera sur. Y desde allí presionen hacia el norte, en vez de que nos dejen ese papel a la frontera ecuatoriana, que hagamos nosotros de yunque y de detente de las FARC. Tampoco da una respuesta sobre esto el gobierno colombiano. Pero lo más grave de la denuncia de Colombia ha quedado claro. Y tanto le llega a Chávez que no ha podido analizar una foto, un documento, un video, un testimonio, sin no limitarse a ridiculizarlo y descalificarlo. La actuación del representante venezolano en la OEA, por supuesto, fue de Hollywood. Se nota que fue muy bien planificada, en un tono muy moderado, muy, entre comillas, diplomático, muy calculado, poniéndose en plano de víctima, lamentando que la OEA se preste para ese tipo de cosas, cuando esa era la obligación de la OEA. La respuesta de Chávez es romper relaciones con Colombia delante de Maradona, pero no desvirtuar técnicamente argumentos, por ahora. Hasta el momento de este comentario es su primera reacción. Y la amenaza es la guerra. Chávez la necesita como nadie, para distraer a su opinión pública, para justificar su gasto militar y para lograr una cohesión. Cualquier pretexto se inventará, ya verán.